La mañana de este lunes 10 de octubre se llevó a cabo la reunión mensual de delegados en donde se dan a conocer los nuevos programas así como las necesidades en las comunidades del municipio ludovicense ya que para la administración municipal 2021-2024 es fundamental el acercamiento con los representantes de cada comunidad. Entre los temas abordados resaltó el programa la caravana de la salud presentado por la directora de desarrollo social Leticia Martínez González cuyo objetivo es llevar un médico a las comunidades que lo soliciten para otorgar servicios gratuitos de medicina general lo que ayudará a evitar que los habitantes se trasladen a mayores distancias para recibir atención preventiva. El alcalde Luis Gerardo Sánchez Sánchez habló sobre las visitas que realizará a las comunidades buscando mayor acercamiento con ellas para tener el conocimiento sobre sus necesidades y el estatus de los trabajos que se han venido realizando. También se tocó el tema de la seguridad en las comunidades por lo que incitó a la población a utilizar el número de emergencias 911 de manera responsable con ello se evitaría saturar este vínculo de emergencia y se podría brindar atención inmediata a quienes la solicitan. El secretario de ayuntamiento Jairo Armando Álvarez Vaca dio la bienvenida a los nuevos delegados y los felicitó por ser impulsores de mejoras en sus comunidades ofreciéndoles trabajar de manera conjunta para otorgar soluciones que realmente impacten en sus comunidades de origen como San Nicolás del Carmen, San Rafael de la Curva y Laguna Seca, entre otras. En esta reunión también estuvo presente personal del INEGI, quienes comentaron a los delegados sobre el censo agropecuario y la manera en que contribuyen a enfrentar los retos de la pobreza. También comentaron sobre su visita a las comunidades y la forma efectiva de identificar a los censores para incrementar la confianza de la población. Al finalizar la reunión, los delegados se acercaron a los módulos instalados ex profeso que representaban a todas las áreas de la administración. Ahí se encontraban los directores, escuchando y atendiendo a las necesidades que, por medio del delegado y subdelegado, expresa a la población rural. En esta reunión estuvieron presentes los regidores Lorena Sarasua Ríos, Karina Rivera Sánchez y Ángel Padrón Rivera, el secretario particular Manuel Becerra Cárdenas y directores del área de la administración, los encargados de ejes y el contralor municipal Martín Iván Valadez Espíndola. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero con imágenes de Shuestan García.